Aparecen en lo oscuro y tus ojos no los ven Si te muerven es por siempre Dicen una llena plena, hora de comer Si te muerven es la muerte No lo diré, no lo sabrás, es secreto No lo diré, no lo sabrás, es secreto Te persiguen por el rastro y te buscan donde estés Si te encuentran es por siempre Vienen sombras desde el bosque, ya se acerca tu final Si me sientes, es tu suerte No lo diré, no lo sabrás, es secreto 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 No lo diré, no lo sabrás No lo juan, eltvá No lo diré, no lo sabrás, es secreto No lo sabrás, es secreto No lo sabrás, es secreto Es un secreto muy grande Gracias por ver el video